Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hoy te quiero preguntar. ¿Sueles hablar las cosas cuando te sientes mal? ¿O prefieres evitar decir lo que te molesta? Muchas veces cuando algo no nos gusta, nuestra respuesta instantánea es callarlo y ocultarlo. Como si no quisiéramos ser una molestia para el mundo. Creyendo que la situación no tiene solución. Y preferimos conformarnos dejando las cosas como están. Pero el hecho de callarnos no hace que la situación desaparezca. Solo dejamos todo guardado en nuestro cuerpo y nuestra mente. Y vamos acumulando problemas. Por ejemplo, las conversaciones que evitamos probablemente nunca las tengamos con la otra persona. Pero ese discurso estará presente en nuestra mente dando mil vueltas. Las cosas que nos molestan y no decimos se quedan en nuestro interior, causándonos molestias y cargas emocionales. Callarnos las cosas no hace que desaparezcan. Simplemente hace que se conviertan en un tormento interno al que no le damos salida. Por eso, aunque suene simplista, hablar es el mejor antídoto para liberar la ansiedad. Porque nos ayuda a sacar de nuestro cuerpo y de nuestra mente esas ideas que nos están atormentando. Cuando pones en palabras todo lo que está dando vueltas en tu mente, te haces el regalo de poder ver todo con mucha más claridad. El simple hecho de escucharte a ti diciendo esas palabras en voz alta, te regalará una nueva perspectiva de la situación. Imagina que cuando tienes todo esto en tu mente, las palabras están enredadas como un cable que está hecho mil nudos. Y mientras vas verbalizando todo ese discurso interno, se va desenredando poco a poco. De manera que es mucho más fácil entender el problema y saber qué decir o cómo actuar. Otra cosa que pasa cuando hablamos, es que por más redundante que suene, estamos abriendo canales de comunicación con las demás personas. Y al hacerlo, nos estamos dando una oportunidad real de conectar y resolver lo que sea que nos está preocupando. ¿Y sabes qué? Cuando tenemos esas conversaciones que hemos evitado por tanto tiempo y a las cuales les hemos estado huyendo, casi siempre nos damos cuenta que todo el escenario se veía mucho peor en nuestra mente y que casi siempre todo ese conflicto vivía solo en nuestra cabeza. De repente, conviene darle a las personas el beneficio de la duda y no crear escenarios completos en nuestra imaginación de cómo van a responder o a reaccionar a nuestras palabras. Sea cual sea la respuesta, lo vital es aprender a hablar. Porque es a través de esa acción que vas a poder permitirte soltar lo que te está alejando de tu paz. La magia de las palabras es que se convierten en el canal a través del cual puedes dejar ir todo lo que ya no necesitas más. Todo eso que te está molestando y todo eso que te quita la calma. Cuando hablas tus problemas, las palabras se llevan todo lo que está de más. Así que piérdele el miedo a levantar la voz. Piérdele el miedo a las palabras. Es una de las herramientas más poderosas que tienes y la que más beneficios te va a traer. Úsala. Úsala sin miedo y no te guardes nada. Gracias por estar aquí.